hola chicos de caras y amiguitoros un nuevo video estamos en contra strike global ofensives y pues estamos jugando pues lo mismo lo mismo que es bueno están calientemente ahorita va a comenzar la partida estamos jugando juego de armas que es como que lo más entretenido de este juego pero todo es chevere la verdad sino que las otras partidas son como muy largas y pues yo no quiero un gameplay acá de media hora no y pues bueno que la gente es bastante buena no y comienza con una p90 virus que es morada no que ni idea yo quiero un arma así pero no no me maté a un bot porque no soy capaz de mandar a uno real maldita sea me metieron un tiro lo maté desde la otra punta como un acrox de map me parto una pierna ni que de eso no está y no lo maté le di dos impactos en ellos cinco what the fuck what the hell nigga a ver no sé si estoy si estaría hablando muy duro o qué pero o si grito o algo pues disculpen que nada que nada que nada o si lo maté ni sabía dónde estaba se lo di como el nombrecito y disparé ahí bueno eh fui bastante de buenas que ush ya era hora porque tenía muy poquita vida un sopeón y me mataban a ver a ver uff quedó una bala que quedó una bala creo que ese era que había quedado una bala pero lo sé no sé no sé lo que vamos a ver uff que mierda si usted uff bueno habían tres o cuatro y por donde no logré matar a uno ahí va y viene ay me lo quitaron justo no justo justo me lo quitan a ver uff fue como tengo una sensibilidad acá muy alta pero pues a acostumbrarme no porque a ver a ver mi compañero se atraviesa no gracias eh alguien ahí arriba creo que creo que lo vamos a ir a matar a ver si se aparece el desgraciado no se llama como uff que susto lleno es lleno es la vaina es que debido a mi ping que es un asco mi internet pues no mato tan rápido no como como alguien normal que mata digamos eh dos balas no eso es bastante feo no que que a ver creo que ahí hay uno o aparece por acá o aparece por allá no se yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía no me dio ninguna una ninguna bala ni idea uff que es esto tampoco me dio ninguna bala uy si si ese no hubiera matado podría conseguir una baja bastante fácil fácil a ver si se supone que están por acá bien y ahora están por allá no este respawn es un poco raro que todavía tengo ya escopeta una max 7 y voy de segundo que man tan disco no o sea que me dicen el disco igual que a ese a ver si logramos matar a este que se metió a esta casa uff bien y voy de primero uff me metieron un pepazo a ver veamos eh bien 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 voy voy de primero voy a voy a voy a ver si podemos al menos mostrarles el cuchillo dorado es lo que uff me dispararon como de 3 vamos ahí voy a ver si puedo mostrarles ah hay alguien han humillado policitos vete uff wow 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 oh my god que alguien me quite esta racha que no paro que no paro ay tu chico está arriba está arriba bien no casi me voy a una creo que iba por la racha de 4 o 3 no se no se pero no se porque mi compañero me dispara de este uff del lado del lado que puto o lo mataron o estaba ahí tirado como un uff que logro matarlo no es que no le di ni nada pero me imagino que le pasaron más rosa uff ahí creo y el man también medio es que a veces uno no se da cuenta cuando le han ay a humillar humillaron a otro pobrecito es lo más feo que le puede pasar a uno donde esta donde esta uff que no lo vi no lo vi esta con unas copetas de una casa de desgraciado animal de monte y dos dos miren dos fue madre vida y tres pero que osea si hay muchos eso respawno a otro lado pero no en el mismo sitio que no se puede así no si logro matarlo a ver oh maté jejeje y ahora como bajo acá sin hacer daño por acá ya cae alguien el salto de la fe jejeje salte fe ya voy por las pistolas esta pistola es bastante buena no se si ya cae alguien o me esta haciendo una idea estoy un poco loco uy joder madre que susto tan berraco hombre a ver a ver que yo siempre me quedo en las pistolas no? porque soy soy bastante bien 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 soy bastante malo en las pistolas pero vamos a hacer uff joder madre con escopetas o con rifles lo que sea pero me mataron ni un tiro que me deja venir respirar ay malditas pistolas que soy bastante malo con esas pistolas porque hay dos en una puta casa camperos cada uno se encuentra camperos en todo lado en todo lado la gente la gente son menos asquerosas a ver aca hay unos no y ahi había uno justo llega este desgraciado y me mata ah uff bien tengo duales beretas uff pero ese desde que joder que se ria ahi que esta hablando te puedes callar te puedes callar te puedes callar hey soy rambo rambo mate a alguien te ha matado mate creo que si mate a alguien no lo se muy bien yo y me lo quitan no maldita sea justo cuando lo tengo ahí mira me lo quitan no por todos lados me disparan no ya voy de tercero me están ganando me están ganando nooo rambo me he tocado rambo yo siempre me quedo en estas malditas beretas asquerosas es que son duales son mas difíciles aca mátalo mátalo por dios disorme mátalo estoy estresando bastante ah alguien va a morir no soy yo ee uff están disparando ahí yo bien por ya tengo la igual no no y se quedo a nada cero coma de vida que susto me hizo el salto del halcón ahí que miedo eso es bueno oh 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 a ver si logro matarlo por aca que donde esta estaba arriba buscándolo abajo y claro estaba estaba ush cero tiroteo ahí de pistolas bueno no iba con la pistola bro yo si no a ver que ya ya ni se ya ni se donde esta no bien bien ay no se ha matado con la de ser igual ya hay varios con cuchillo no fuck me falta uno para el cuchillo quiero mostrarsela ahorita se vea no hay tres con cuchillo nooo donde estan no no puede ser verdad no maldita sea maldita sea estoy no 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 es que no puedo no puedo no puedo no puedo si si puedo si puedo si puedo aca no hay nadie viene el cuchillo gano gano perdon por gritar pero es la primera partida que gané esta miércoles y gané 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 y quedé como de uno dos tres de cuarto bastante bien y gané no like for it por el cuchillo dorado espero que lo tenga algún día pero creo que ese día no nunca va a llegar no porque ese cuchillo ese cuchillo como cuesta como 300 dólares una cosa así bastante épica no pero no like for it si les ha gustado el video les traeré obviamente más Call of Duty más juegos variados y más Counter Strike para los que les guste este juego no y like for la primera partida que me la merezco hasta luego